Hey, duro, dándote sabor, dándote sazón, para que la gente goce hasta reventarse el talón ¿Cómo se llama la Beniceca número uno de Venezuela? Vivido, mi, ok, así que seguimos con más música a cargo de DJ Alexis, de Puerto La Cruz, de Puerto La Cruz, para toda Venezuela Con las manos arriba, manos arriba, música DJ Líbrame señor, de las cosas malas, que la vida es buena y tengo que gozarla Si Dios me repara, una mujercita, que sea la más buena, que sea la más bonita Porque las cosas malas, las tiro a la basura, que se la lleve el viento y el tiempo las consuma Que se la lleve el viento y el tiempo las consuma Que se la lleve el viento y el tiempo las consuma Encuentro un amigo, que sea sincero, que sea buena gente y no traicionero Cuando yo me case, que no me arrepientan, quiero que me toque una buena suegra Porque las cosas malas, las tiro a la basura, que se la lleve el viento y el tiempo la consuma Que se la lleve el viento y el tiempo las consuma Líbrame señor, de las cosas malas, que se la lleve el viento y el tiempo las consuma Porque del montón, eso no va conmigo Porque las cosas malas, las tiro a la basura, que se la lleve el viento y el tiempo la consuma Que se la lleve el viento y el tiempo las consuma Mi sombrerito de tela se puso viejo Ya no brilla como antes cuando era nuevo Mi sombrerito de tela se puso viejo Ya no brilla como antes cuando era nuevo Cada vez que iba una fiesta, lucía elegante, muy caballero Las mujeres me miraban, me coqueteaban por mi sombrero Cada vez que iba una fiesta, lucía elegante, muy caballero Las mujeres me miraban, me coqueteaban por mi sombrero Ahora no me lo pongo, mi sombrerito de tela, mi sombrerito tan bello Pero lo tengo guardado, y lo tengo bien cuidado Mi sombrerito de tela, porque en mi vida dejo recuerdo Mi sombrerito de tela, mi sombrerito tan bello Pero lo tengo guardado, y lo tengo bien cuidado Mi sombrerito de tela, porque en mi vida dejo recuerdo Mi sombrerito de tela, mi sombrerito de tela Mi sombrerito de tela, se puso viejo, se puso viejo Mi sombrerito de tela, mi sombrerito de tela Mi sombrerito de tela, se puso viejo, se puso viejo Finito Ahora no me lo pongo Mi sombrerito de tela Mi sombrerito tan bello Pero lo tengo guardado Y lo tengo bien cuidado Mi sombrerito de tela Porque en mi vida dejo recuerdo Ahora no me lo pongo Mi sombrerito de tela Mi sombrerito tan bello Pero lo tengo guardado Y lo tengo bien cuidado Mi sombrerito de tela Porque en mi vida dejo recuerdo Mi sombrerito de tela Mi sombrerito de tela Mi sombrerito de tela Se puso viejo Se puso viejo Mi sombrerito de tela Mi sombrerito de tela Mi sombrerito de tela Se puso viejo Se puso viejo Los viejitos de este tiempo No más quieren caranguear Con las pavitas de ahora Porque si saben bailar Echa pa' allá Y echa pa' acá Mi negra Vamos a gozar Echa pa' allá Y echa pa' acá Mi negra Vamos a gozar No te pares corazón Que la cosa es dándole Yo les canto esta charanga Con alegría y con amor Pa' que bailen los viejitos Al compás del acordeón Yo les canto esta charanga Con alegría y con amor Pa' que bailen los viejitos Al compás del guitarrón Echa pa' allá Y echa pa' acá Vamos a gozar mi amor Echa pa' allá Y echa pa' acá Vamos a gozar mi amor Frente a los Pioneer PL 200 Alexis Marchand Desde Puerto La Cruz Eso Y la cosa es brincandito mamacita Ahora te voy a poner el pase Del tiqui titaki Levanta la mano Todas las mujeres Que dicen que ellas son las que mandan Con las manos arriba Con las manos arriba Yo les canto esta charanga Con alegría y con ambiente Pa' que bailen los viejitos Y hasta el que no tiene dientes Yo les canto esta charanga Con alegría y con ambiente Pa' que bailen los viejitos Y hasta el que no tiene dientes Echa pa' allá Y echa pa' acá Vamos a gozar mi gente Echa pa' allá Y echa pa' acá Vamos a gozar mi gente Anoche estaba soñando Que yo no podía hacer nada Que me raspaba el bigote Por celo con las demás Anoche estaba soñando Que yo no podía hacer nada Que me raspaba el bigote Por celo con las demás Ay que pesadilla Que mala intención Ay que pesadilla Que mala intención Que me raspaba el bigote Sin motivo y sin razón Que me raspaba el bigote Sin motivo y sin razón Por tu capricho y tus celos Anoche dormí muy mal Y si me sigues celando Y si me sigues celando Sola te vas a quedar Por tu capricho y tus celos Sola Por tu bien y por el mío Los celos hay que curar Para nunca separarnos Para nunca separarnos Y no dejarnos de amar Por tu bien y por el mío Los celos que me sigues celando Para nunca separarnos Y no dejarnos de amar Ay que pesadilla Ay que pesadilla Que mala intención Ay que pesadilla Que mala intención Que me raspaba el bigote Sin motivo y sin razón Que me raspaba el bigote Sin motivo y sin razón DJ Alexis De Puerto la Cruz De Puerto la Cruz Para toda Venezuela Estírate una chispita Para que yo me quemara Pero yo me la quité Luego la apagué con agua Tú creíste que conmigo La chispita partería Dándome tu huevo ardiente Con tu amor de fantasía La chispita se apagó Ya no me puedes quemar El intento fracasó Que querías utilizar Menos mal que me di vuelta Que te hice fracasar Pero enciende tu chispita Busca otro a quien quemar Porque a ti yo te conozco Y no me puedes quemar Llegas con tu fuego ardiente Pero luego tú te vas Quien te mira, quien te ve Sé que se puede engañar No sabiendo que tú llevas La chispita de quemar Dale fuego, dale fuego Dale fuego a tu chispita Busca otro, busca otro Y le das un quemadita Dale fuego, dale fuego Dale fuego a tu chispita Busca otro, busca otro Y le das un quemadita Quémame mami, quémame mamacita Ay, sabrosura, ricura Para San Onofre, Azucre Finito La chispita se apagó, ya no me puedes quemar El intento fracasó que tú querías utilizar Menos mal que me di cuenta que te hice fracasar Pero enciende tu chispita, busca otro a quien quemar Porque a ti yo te conozco y no me puedes quemar Llegas con tu fuego ardiente, pero luego tú te vas Quien te mira, quien te ve, sé que se puede engañar No sabiendo que tú llevas la chispita de quemar Dale fuego, dale fuego, dale fuego a tu chispita Busca otro, busca otro y le da su quemadita Dale fuego, dale fuego, dale fuego a tu chispita Busca otro, busca otro y le da su quemadita Ayer que salía una fiesta con el negro Pitalúa Ayer que salía una fiesta con el negro Pitalúa Yo noté que mi mujer le hacía seña con la pelúa Yo noté que mi mujer le hacía seña con la pelúa Tengo la duda en mi mente, también en mi corazón Tengo la duda en mi mente, también en mi corazón Que cuando hay bastante gente miras al negro Pitalúa Que cuando hay bastante gente miras al negro Pitalúa Sé que estás enamorada del negrito ya sin duda Porque cuando estás bailando tú le mueves la pelúa Porque cuando estás bailando tú le mueves la pelúa Déjate de coqueteo y de tanta brincadera Déjate de coqueteo y de tanta brincadera Si sigues con tanta vaina yo te pongo la tijera Y claro que se la voy a poner Finito Como tienes mucho pelo Se te nota el coqueteo Cuando mueves la pelúa No más que se te ve el reflejo Cuando mueves la pelúa No más que se te ve el reflejo 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 Gracias por ver el video.